Música Música Bueno, yo voy a darle un saludo especial a ustedes, pero especial que están sentados aquí, a los compañeros y a mis camaradas de Tupita, que es Lorenzo de Vera, el compañero Tampilera, un poquito regionalista, del Tano, del Tano, el Consejo de Tano Unido, y el compañero Porfirio, y el compañero camarada, el diputado Carlos Ruizne, es de la Comisión de Pueblo Indígena y Etnia del Parlamento Latinoamericano. Bueno, yo en nombre de mi pueblo en Vigilanguarao, saludo a este evento tan maravilloso que me acaban dando, me dan esta oportunidad para dirigirme a ustedes. Ya saben la mayoría que anteriormente que para hablar el idioma de nosotros ha sido muy difícil, ha sido muy difícil porque casi nos sacaban de la escuela, de todos lados, cuando no podíamos hablar. Hoy por hoy podemos dirigirnos hasta que el micrófono, en las radios, en todos lados, en nuestro idioma, y ya es una ley. Gracias a los diputados aquí, y ustedes también han estado, esta oportunidad, la ley de artesanos indígenas, ley de patrimonio indígena, y otras leyes más, por eso que nosotros podemos expresarlo en nuestro idioma. Ustedes no lo entendieron, pero yo estoy casi seguro que algunos de ustedes van a aprender a hablar el idioma de los pueblos indígenas. Somos 42 pueblos indígenas en Venezuela, y que hablamos diferente, somos unas culturas diferentes, pero pensamos en la problemática, las situaciones, todo el avance es uno solo. Hoy creo que estar aquí parada para mí es un honor, porque el gallo rojo tiene una disciplina especial. Y nosotros, para apoyar al presidente Chávez, en este proceso revolucionario, ya es como hemos avanzado en hacer cosas, y hablar como diputada, es otro avance, mujer indígena también es otro avance. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer un llamado ahorita para todo el país, para toda Venezuela, a votar por el gallo rojo. Porque no soy militante, mi miembro, pero creo que esté en este proceso revolucionario, uno también, en este proceso revolucionario, hemos también saber discernir la cosa, saber pensar. Nos han abierto el camino de pensar, de organizarnos, a ver cuál es la direccionalidad que podemos llevar a partir de este momento, en todo este momento del proceso revolucionario, qué direccionalidad, qué forma de organizativa vamos a tener que manejar en esta otra sociedad también. Con quién lo vamos a apoyar también en esta sociedad, porque nosotros somos del movimiento indígena. Nosotros no somos militantes del partido, pero hoy, en este momento, nosotros estamos bien claros para dirigirnos cómo vamos a decidir para apoyar al presidente Chávez en este 7 de octubre. Más la vez de las mujeres indígenas en Venezuela, en todo el país, también vamos a estar claros en esta lucha social, una manera de organizarnos un poco diferente, bien combinado con las organizaciones de indígenas a nivel regional, por ejemplo, en el Delta Rave, ambiental de mujeres indígenas y elaborados. Que pasen buen día, muchas gracias, gracias por haberme dado. Aplausos. Gracias, camarada. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.